Muy buenas chavales, yo soy Friki y por fin, por fin tengo una legendaria a nivel máximo, el sabueso de lava. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, como veis estoy en la cuenta de mi hijo Bryce y aquí tengo los 20 sabuesos que necesitaba para subirlo. Recordad que en ninguna de mis cuentas he comprado gemas nunca y lo he conseguido gracias sobre todo a este desafío. Me quedaban 2 sabuesos ya hace tiempo y gracias a que las 3 o 4 primeras victorias te daban fichas de intercambio, me las he intercambiado yo mismo con las otras cuentas y por fin. Así que lo subimos. ¡Por fin! 410 puntos más de vida. Bueno, el nivel de los cachorros será lo más guay. Y a ver, a ver si ahora no me dan tanto por saco. Como veis tengo 37.000 puntos estelares que no los gasté antes porque quería gastarlos en el sabueso, porque el sabueso con la skin está guapísimo. Tiene así como las alas doraditas. Voy a jugar una partida normal sin subirlo, para que veáis la diferencia. De con skin a sin skin. Y a ver qué tal se da. Después cambiaré el dragón infernal por el... Gua, chaval. Voy a esperar a que vengan los esbirros. El dragón infernal por el caballero. Para... ahí ha gastado pero muy bien de el isir. Voy a echarle al globo. Por el caballero, por aquello de jugar con un mazo con todo al máximo. Que... Nunca he jugado con un mazo todo al máximo. Y así podría hacerlo. A ver, le da tiempo de echar algo más. Si no echa nada más le echo tabape. Me llevo una pero... Me sale barato defenderla. Ríete, ríete. Ríete de esto ahora. Ríete de eso muchacho. Vale, puedes reírte. Sería lógico que te rieras. Y no le doy al... Al otro tío. Maldita sea. He jugado un poco mal ahí. Pero bueno. Si os cargárais a los esbirros seríais guays. Pero como no os los cargáis... Vale, es igual. Con el sabueso solo yo creo que sería hasta suficiente. Porque necesita... Ah, no. Pensaba que necesitaría dos disparos de mosquetera para cargarse. Vale, ahora el problema es que... Claro, tropas de tierra no tengo mucho. El dragón infernal me vale para más bien poco. A ver, tengo que guardarme la bola de fuego y no fallarla, eh. No fallar la bola de fuego para cuando me echen los bárbaros de élite. Ahora esto por aquí. Esto para... ¡Ah! Maldita sea, tío. Pero qué suerte has tenido ahí. La bola de fuego aquí. Vale, bárbaros de élite no puedo pararlos ahora mismo, eh. A ver, esto por aquí así. Y el globo ya. En cuanto suerte los esbirros, ahora. Un zap para cuando explote el globo. El... ¡Maldita sea, tío! ¡No llega! ¡No llega! Solo estoy haciendo el daño de muerte. Ahí vienen. No tendría que haber usado las arqueras ahí, si no la bola de fuego. No sé si me da tiempo al sabueso. Si me da tiempo, pero... El que me da miedo es el bombardero, eh. El que más miedo me da, de hecho. Tiene cohete, tío. Mmm, qué tonto. ¡No lo dispares! Y disparó el puto bombardero de miiiiiiiiércoles. Bien jugado. Pues mira, en esta partida... Bueno, habéis visto el sabueso. Ahora voy a comprarme la skin. Una. Esta skin creo que solo hace... Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. En el siguiente nivel lo compro en la siguiente. Y voy a cambiar el... Mira, en esta partida el dragón infernal de poco me servía. Si tuviera el caballero en esta partida la ganaba fijo. Pero no lo tenía. A ver, nivel 11, pero con toda el 13 seguro. Porque vamos... Vamos a ver, hay que empezar porque yo no tengo prisa. Mi mazo despliega todo su potencial en el último minuto. Vamos a... A provocarlo un poco. A enseñar los trofeos todos. ¿Qué más trofeos? Este. Jajaja. Vamos, infinito. Pues nada. Me ha gastado a zap. Vale, eso no tengo que defenderlo, creo. Como mucho pegará uno o dos, ¿no? O tres o cuatro. Vale, la buena noticia es que me cargo al mago con la bola de fuego. Y esto así, o sea que genial. La mala es que no puedo defender ahora este. Vale, ha gastado el zap, o sea que nada. Esta partida muy fácil. Muy fácil por el nivel de cartas del rival. Fijaos el sabo eso. Como sigue vivo. ¿A que sin echar nada más? ¿A que sí? Vale, esa última flecha del duende. Hala, por esperar. Bueno, habéis visto la skin, ¿no? Del sabueso de Laga. Simplemente... Parece como una explosión dorada. Pero la buena es esta. Esta es la buena. Vamos a darle a la brea. Bueno, estoy jugando con un mazo al máximo, ¿no? Ahora que tengo el caballero... Todo al máximo, me siento hasta importante. A ver, muchacho. ¿Con qué me sales? Ahora sí que voy a echar de menos el... El Drago Infernal, me parece. Me parece que sí. Esta bola es de manual. Está jugando un poco regular, creo yo, ¿eh? Un poco regular tirando a mal. Vale, he hecho la Horda de Esbirros porque gasté la bola de fuego. Ahora lo entiendo todo. A ver, no sé si es buena jugada esta o no. Fijaos qué preciosidad. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Sí, le da la torre, menos mal. Por nada, por un milímetro, ¿eh? Guarda de Esbirros. En cualquier momento. ¿No? Por este lado me la echas. No me la echas, ¿eh? Desgraciado. Ah, maldito. Se quedó un bárbaro ahí, tío. No me fastides, macho. Un bárbaro ahí agonizando. No le doy a la mosquetera o algo. Vale, échame la Horda de Esbirros, tío. Échame la Horda de Esbirros, muchacho. Pues no me la echa, ¿eh? Ahora me la echa. Buah, chaval. Se habían muerto prácticamente toda la Horda. Vale, la mosquetera no muere. O sea, que genial. No. Todos hemos rayado, ¿no, eh? No os dije yo que iba a echar de menos el... ...el Drago Infernal. Echa, echa. Echa, echa. Echa cosas, echa. El que mola mucho también es el globo. Lo que pasa es que creo que no me llegan los puntos estelares para... Voy a mirar ahora. Como mucho para un nivel y será la explosión esta de... ...cuando aparece. Y eso no mola tanto. ¿Tengo 12.000? Sí, nada. Tengo para un nivel solo. Voy a aplicarlo. Pues sí, un mazo todo al máximo, muchachos. Vale, vamos a echar la última. Que lo que quería enseñar, he enseñado que da. No estoy notando de momento mucha... ...mucha diferencia de... ...del salvueso 12 al 13. Otra vez, es que con mi mazo... ...no me conviene empezar nunca. Pero voy a empezar. Genial. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues que ahora... ...sin el Drago Infernal... Fijaos qué bonito es. Ahí con las aguas ahí doradas. Encima es que tiene todo al máximo, tío. No puedo. Por lo menos que viva un poco más. Buah, chaval. Por un pelo no... Ese mago me molesta mucho. Bueno, no salí tan mal tampoco, eh. De hecho, salí hasta ganando. Bueno, no. Salí perdiendo porque eres nivel 12. Me hizo más daño que yo ahí. Tiene murciélagos. Que los gastará ahora. No te hemos hecho las arqueras. Ahí está. Así lo obligo a defender. Pero... Es que claro, no... No... Puedo cargarme rápido este. Mira, ha gastado lo que viene siendo el tronco ese. Vale, genial. No me quejo. Voy a quitarme el daño de princesa. Vale. Yo creo que... Creo que le he cagado un poco ahí. Bueno... Ya que viene ese solo. Uh, ha fallado el tronco. El tornado. No, no, no. No le saca el rendimiento a ese mago. Buena partida. Te has llevado una... Una coronita, no te quejes. Lo he jugado como los ángeles. Para no llevar dragón infernal contra golem. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido? A que mola un montón el seu hueso con la skin, ¿verdad? ¿Y vosotros qué? ¿Tenéis algún mazo con todo al máximo? A mí solo me ha llevado tres años, eh. Sin meter un duro, pero... Tres añitos de mi vida. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, ¡DADLE AL LIKE! Mueve el culito como... ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bumbum, bum, bum! ¡Suscríbete al canal!